Gracias. ¿Puede contestar la pregunta, señor Leonel Baruc? Señor Pilar, dada mi experiencia en la forma en que usted interroga, yo, como sí quiero contestar, voy a contestarlo en mi tiempo sin que usted me interrumpa. Así que si se gusta, me dicta las preguntas, yo las apunto y en mi tiempo voy a contestar. Yo quisiera que... le voy a hacer preguntas muy... son muy puntuales. Bueno, lo que usted quisiera es un asunto mío. Son muy puntuales. Ok, como compareciente. Despacito, porque yo no sé taquigrafía. Yo no estudié eso. Por el orden, ministro. Tiene la palabra... Vamos a ver, estamos empezando la comisión, estamos empezando esta sesión. Es evidente cuál es el rumbo que se le quiere dar. Yo estoy aquí para dirigir el debate. Estoy viendo quiénes piden la palabra por el orden. Estoy midiendo los tiempos y estoy clara de lo que está ocurriendo en la comisión. Precisamente para eso estoy, para estar muy atenta. Es claro que la señora Cisneros pide un receso, un receso que no procede, porque era para interrogar al compareciente fuera de grabación. De eso fuimos testigos todos en la comisión y es testigo la prensa también, que inclusive gesticulaba del otro lado porque usted estaba dirigiéndose al compareciente y no oían ellos. Entonces, entendamos que aquí hay procedimientos, que aquí hay reglamentos y que hay un respeto que debe guardarse para todos, entre los diputados y hacia los comparecientes. Ha pedido la palabra por el orden don Daniel Pargas. Tiene la palabra por el orden hasta por dos minutos. Gracias, señora Presidenta. Yo creo que ya doña Pilar rectificó y lo hizo de manera decente, diciendo que iba a dirigir la pregunta a usted en el tiempo de receso. Creo que ahí debería terminar. Lo que aquí no puede ocurrir es que el señor escoja si contesta o no contesta y con esa mala crianza se dirija a la diputada Cisneros. Aquí está enfrente al llamado primer poder de la República, le guste o no le guste. Y si él quiere después, en su tiempo, ampliar lo que desee ampliar, que lo haga. Pero en el tiempo de la diputada Cisneros, contesta sus preguntas o se abstiene, que es la única herramienta que puede tener. Y me parece que en ese sentido, usted debería también intervenir para efectos de ubicarlo en su rol en esta comisión el día de hoy. Tiene la palabra la señora Cisneros para seguir con sus preguntas. Páramelo un momentito. En el entendido de que las preguntas las hacen los diputados, el compareciente contesta o se abstiene, o como él lo dice, lo hará al final. Es claro que cualquier otro diputado que haga preguntas no va a tener la misma carga emocional que existe ya entre los señores Baruc y Cisneros. Eso no podemos obviarlo. Aquí somos humanos todos. Sentimos, tenemos una emocionalidad, y eso es parte de eso. Hay gente que es más sensible que otra, que aguanta más presión que otra, así es que no podemos obviar esa parte. Tiene la palabra don Ariel por el orden, hasta por dos minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería secundar tal vez el planteamiento que hace el diputado Vargas en el sentido de que un compareciente que no quiera contestar lo recomendable es que se abstenga. Si no quiere contestar, entonces que se abstenga, pero tiene que quedar en actas que se abstuvo. Entonces yo llamaría a eso, independientemente de quien sea, independientemente de quien sea, cuando aquí han venido otras personas con una actitud similar, les ha tocado abstenerse si no quieren contestar. Entonces, si don Leonel no quiere contestar, lo recomendable y reglamentariamente idóneo es que se abstenga. Pero tendría que contestar o no a las preguntas que le haga la diputada Cisneros Gacho. Muchísimas gracias, señora presidenta. ¿Cuánto tiempo le queda a la diputada Cisneros? 3.35. Tiene la palabra la diputada Cisneros por 3.35. Sí, señor. ¿Se va a abstener entonces a contestarme esa pregunta, señor Baruc? Voy a contestar al final en mi tiempo. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction. Los especialistas en sostenibilidad empresarial. LegisAction. 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 LegisAction.